Estos sensores contribuirán a reducir los tediosos atascos en nuestras ciudades. Los han desarrollado investigadores de la Universitat Politècnica de València. Permitirá disponer de una información mucho más precisa y real sobre el estado de las carreteras, la cual podrá ser tratada por los centros de gestión y, por tanto, ayudar así a la gestión del tráfico de las principales ciudades. La principal novedad del sensor es su diseño. Se trata de espiras magnéticas dobles que miden con gran precisión el flujo de tráfico o la velocidad de los coches, entre otras variables. Son capaces de reducir drásticamente el error cometido en el cálculo de la velocidad y de la longitud de los vehículos. Se trata, además, de un sistema muy barato. Con la implementación de este nuevo modelo de espiras, se reduciría la mitad el coste de instalación y de mantenimiento. Los investigadores de la Politécnica de València estudian también la aplicación de estos sensores para la gestión del tráfico de los patinetes y bicicletas, cada vez con más adeptos en nuestras ciudades. Gracias por ver el video.